Música Hola gente Que estoy yo aquí Bueno, en primer lugar, que ya he empezado a trabajar Se me han olvidado las vacaciones, pero vamos Pero así volando, eh Puede que empiezas a trabajar y escúchame una cosa Bueno, en fin Pero bueno, hoy es sábado Entonces, resulta que he adquirido Cinco cositas Cuatro, en fin En consumo En los supermercados, consumo Y Creo Así a vos de pronto, eh Que no sé si me van a gustar Para que las compras Bueno, en fin Cosas de la vida Cosas de la vida Entonces he pensado Eh, oye Tenemos una paleta Todavía Sin probar Que es la Pecan Praline Pecan Praline De las de Iger De revolución De estas De chocolate Que esta no es de plástico Es de cajita Bueno, esto supongo No sé si es plástico Pero bueno Que es de cajita De esta metálica En vez de como las que tenemos Acostumbradas Y Estos son los colores Así a vos de pronto Dices Pero que paleta Más triste Porque no Porque no No veis que es una paleta Un poco tristona Y digo Pues a lo mejor Con lo que me he comprado Pues le podemos sacar así Un poco de reviscolamiento Aunque bueno Escúchame Que estos colores Son súper Hiper Mega Ponibles Para todos los días Bueno Pues vamos a hacer los swatches En primer lugar Y así vamos Viendo las cositas Y alguna cosita más Que he descubierto Aquí tengo yo una mesa Donde Pues bueno Alguna cosita más había No sé yo Los swatches Flipar la primera fila Esta es la primera fila Aquí hay un color Que es Un amarillito Súper Hiper Mega suave Aquí hay otro color Que es un Marroncito Muy suave Aquí hay otro Que es un vainilla Es lo bueno Es lo bueno de la paleta Luego tenemos Dos marroncitos Uno más grisáceo Y otro más Frío Parece Un poco más chocolatito Y luego un color Como Champagne Con Brighi Brighi En fin Y en la primera línea Un poco Segunda línea Bueno aquí se ven un poco más Más marroncitos Más anaranjados Más Más fríos Otro amarillito Muy suave Y un marroncito Súper Hiper Mega suave También Última fila Sigue siendo suave Vale Tenemos un naranjita Una especie de Mostaza Amarillento Este es el más oscuro Yo lo veía Como un azul así Muy Un azul grisáceo Pero aquí en el swatch Parece gris Otro marrón Otro marrón clarito Y otro con brillo Que parece más Como un top No parece que Tiene una Ligera Sombrita Como anaranjadita Con Muchos Micro 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 Destellitos Entonces bueno La verdad es que Es una paleta Bastante Sobria Bastante A ver Esto es como todo Aquí hay que sacarle A todo partido Entonces Teniendo en cuenta Que es así Muy suave Vamos a intentar Hacer algo No sé el qué Pero es como que Me da la sensación De que tiene como Como muchos colores Como de transición Si queremos algo Más grisáceo Algo más anaranjado Porque realmente No parecen Muy 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 oscuros Aunque Aunque yo Ahora mismo Los voy a hacer Oscuros Vamos a por la Prebase De sombras Blanca Y veréis Como le sacamos Partido Pero a esto Pero ya Ya estoy aquí Y me he puesto Unos alerones Y he bajado Bastante Y así como que Parece que tengan Más párpado Vale Pues voy a poner La prebase De sombras De Milani Como siempre Y empezamos Vale Y lo voy a sellar Todo con el tono Vainilla Que hay aquí En la paletita A mi me gustaría Que fuese un poco Más Blanquecina Pero bueno Va Venga Sirve Perfectamente Ahora vamos a coger El jumbo blanco El jumbo blanco El lojlastin blanco De Kiko Que es el número 51 Y vamos a hacer Toda una base Blanquecina Olé Vale Vale Pues ya tenemos Los dos ojos Blanquecinos Y así Pues por ya Que son las sombras Así muy Muy pobrecicas Ellas Pues le vamos A dar más Más punchy Punchy Vale Pues vamos a empezar Por el Color este Que a mi me parecía Así como Más azulado Pero realmente Es como grisáceo Para oscurecer La V Externa Oye pues precioso Me encanta el gris Me encanta el gris Si que es verdad Que parece como En el En lo que es En la paleta Parece como Más Azulado Pero luego Pero luego se convierte En un gris Precioso Una muy buena opción Por si El negro Para hacer esto Os parece muy duro Muy Pues eso Que os endurezca mucho Y el gris Queda muy bonito Vale Pues ahora voy a coger Igual la cago A ver No se va Lo voy a intentar Va Voy a coger el moradito El moradito este Y voy a Digamos que meterle Un poquito de color A continuación Oh si 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 Es muy bonito también, eh, o sea a ver, no es que sea un color espectacular, eh, no sé si me estáis entendiendo, sino que que pese a ser colores así los pobrecicos pues muy suaves no me están disgustando para nada para hacer un maquillaje así como más suavín eh, muy bonito ese morado también, eh y ahora creo que le voy a poner el naranja el naranja este y la pigmentación es totalmente diferente a cuando hemos hecho el swatch ahora voy a coger el amarillo más clarito este, hay un amarillo un poquito más subidito, hay uno este no sería amarillo verdoso y un amarillo más clarito pues el amarillo clarito y con él voy a difuminar todo esto hoy me he pasado ahí un poco no quería yo quitarle intensidad aquí vale y evidentemente este maquillaje es todo con colores mate visto así queda como si nos hubieran pegado una pata en el ojo y la verdad es que queda un poco triste aunque los colores no me disgustan nada como como se integran como se han difuminado y como queda el asunto entonces voy a coger con el pincel el color naranjita con brilli brilli y voy a darle un poquito de brillito amo que no se nota nada ya os lo digo no sabe no sabe nada vaya por dios pues lo dejamos así vale a ver sinceramente no es una paleta para echar cohetes eh todo hay que tú hay que decirlo y tú hay que saberlo pero si sois de colores mates o si necesitáis una paleta de colores así más suaves como que de transición y todas esas cosas no la descarto no la descarto para nada esta paleta vale y ahora vengo con la novedad que he comprado de del consumo y son estos delineadores en color aquí pone de color eyeliner no tienen bolita vamos a hacer el swatch tenemos un amarillo que que es amarillo vamos que se ve nada tenemos un moradito bueno un rosa son como muy líquidos extraños eh y el negro uy uy este pigmenta muy bien menos mal porque vamos y el negro entonces tienen la punta así de fieltro cosa que no me agrada mucho muchísimo entonces pues no lo sé voy a voy a jugar a ver si funcionan bien encima de las sombras habrá salido el precio ahí vale voy a coger el negro voy a acercarme aquí el bicho y voy a trazar desde las pestañas inferiores hay como un triángulo dentro del triángulo voy a poner el morado ahora voy a coger el rosa la voy a coger el amarillo a ver muy mal muy mal muy mal muy mal no se ve sí que es verdad que como yo tengo una micropigmentación hecha como el culo con perdón como eyeliner tengo ahí ese negro que no deja ver bien el delineado pero a ver si los vas dejando secar y reaplicas no está nada mal ojo ojo que no está nada mal yo supongo que con el párpado desnudo sería mejor bueno este ha quedado mucho más intenso que este voy a dejar que este se seque así como que bastante porque no parece parece que cuando lo pones encima seco ya o puedes volver a darle varias pasadas pero vamos no son unos delineadores para echar cohetes ya os lo digo yo oye sin embargo estos de influencer overnight mira que pigmentan bien bueno he puesto el rosita el amarillo y luego este que que será de una colección de deli plus que es negro por un lado y plata por otro lado lo he puesto ahí voy a ver si ya puedo intensificar un poco este rosa voy a dejar así vale voy a aplicar máscara de pestañas y así vemos bien bien pues como pues como ha quedado un poco no vale ahora con máscara de pestañas pues se ve un poco mejor sí que es verdad que sigo viendo el rosa del delineado este de aquí muchísimo más suave que este a ver era simplemente por darle un poco de alegría y de chispa al maquillaje así con colores tan sobrios a ver el delineado morado muy bien el delineado negro muy bien la paleta muy sencillica pero sin embargo veis que los colores han quedado ahí súper bien y el gris me encanta tenemos que hacer un ahumado gris con este gris y ponerle encima un poco de chipi chipi de brilli brilli pero si queréis una paleta con colores suaves y esas cosas pues oye al final muy mal muy mal no ha quedado ha quedado bien entonces no tengo nada para de base de maquillaje corrector y eso así que para no hacer este vídeo muy largo me voy a aplicar la base de maquillaje y vuelvo seguida vale ya tengo el rostro hecho ya me he puesto contorno corrector patatín patatín patatona y ahí en la mesa tenía este colorete de Constance Carroll que se llama blush crush blush crush que bonito en el tono mystic rose cuando usé cosas de Constance Carroll no me gustaron en este sí en vamos que no me gustaron mucho en exceso mucho excesivamente vale este es el colorete tiene un tonito así pues 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 mystic rose yo me he puesto uy 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 yo me he puesto como colorete en crema el de revolución que no puedo utilizarlo y bueno vamos a poner encima este a ver no es feo sí que me da la sensación porque el colorete en crema está sellado con polvos me da la sensación de que estos productos como que se difuminan extrañamente pero ha quedado muy bonito ahora pigmenta telita eh bien vamos a integrarlo así bien que no parezcamos aquí la muñeca bebona vale y también en consume he comprado un porque hacéis un envase transparente con un líquido blanco con letras en blanco es que eso no se puede imposible good vibes only es un iluminador estoy viendo aquí se pone algo pero vamos bueno pues eso que es una botellita de gotitas de iluminador y parece ser que había tres tonos pues solamente quedaba uno quedaba este y solo este es que encima no quedaba más de este entonces bueno si pasáis por un consume y a esto le damos un aprobado pues creo que hay dos tonos este es el blanquecino entonces esto viene con con cuenta gotas uy uy que mono vamos a probarlo primero en la mano vale sale sale una gota y punto pelota no me gustan no me gustan los los cacharros que son cuentagotas de estés ya no me gustan ya no me gustan nada bueno pues es un color así blanquecino como tiene un ligero reflejo como son rosado pero es muy blanco tiene una luz pa eh pa pa eso que os ha gustado vale vamos a difuminarlo porque claro evidentemente así no nos lo podemos poner más difuminado tiene una luz increíble no tiene nada de chispi chispis y ahora ya lo difuminamos del todo claro porque esto hay que difuminarlo una vez difuminado igual me he pasado un poco de cantidad vale lo tengo claro y me ha iluminado toda la mano pero así pues no se ve y ahí le da el golpe de luz mala pinta mala pinta no tiene me voy a lavar entonces claro viene ahora la esta de como me lo pongo no se si ponerme la gotita en la mano y entonces pues de ahí no pues ir cogiendo una poquitina precioso escúchame una cosa queda muy bonito pero que muy bonito eh descargo aquí y posiciono de manera suavita flipada estoy en el rostro me ha flipado no se nota para nada blanquecino no se nota para nada un rayote se ha difuminado guau y se ha secado chica 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 mira que los delineadores han sido han sido un poco una cagarría sabes bueno menos el negro y el morado pero el rosa y el amarillo a lo mejor han sido un poco cagarrón pero botellita del consumo supermercados consumo yo creo que esto salió en julio pero bueno que si aún vais por vuestro consumo y os pasa lo mismo que a mí que habéis encontrado este color es precioso y para nada se ve exagerado y cosas de esas yo juraría que no tienen venga tíralo todo no tiene nada de glitter bueno si un poco eh pero es microscópico y tiene el glitter verde rosa plata blanco pero al difuminarse hay que hay que espera un momento perdón eh pero al difuminarse me ha flipado como ha quedado es que además no he mirar aquí es donde me he puesto el la gota para ir cogiendo vale después de que yo pensaba que esto ya se había secado y no podía coger más pues lo he difuminado y queda muy bonito ay bueno por lo menos la paleta ha sido muy simple lo delineadores el colorete no me gustan las cosas de Constance Carroll no sé por qué pero no 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 sé vale pues voy a hacer las cejas y tengo un labial de Constance Carroll a ver a ver tú voy a hacer las cejas vale leyendo esto Constance Carroll Fashion Color Lipstick número 67 Mahoani ahí ahí este es el color uy perdón este es el color es una especie de de granate nada es un labial cremoso y punto pelota el color es muy bonito creo que no me pega para nada con este maquillaje pero como que me da igual luego al final quedamos no voy a delinear con un delineado de Mercadona y vemos el color vale pues este sería el color he de reconocer que es un color muy bonito es un labial cremoso de estos que se van a ir muy bien y todas esas cosas y reconozco que el color es muy bonito pero que mucho 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 tal vez no pegue pues no sé es que el maquillaje de ojos me ha quedado tan extraño no tan tan colorido pero a la vez tan sobrio tan yo que sé que yo creo que esto pues pega todo entonces bueno en resumidas cuentas la paletita de Pecan Praline bien pero tenéis que tener en cuenta que los colores son pues eso pues 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 muy sobrios pues muy tranquilitos y todas esas cosas si realmente sois de colores de colores clásicos de colores marrocitos de colores nude pues bueno aquí tenéis el naranjita el verdecito este el moradito que no son muy llamativos y los dos colores con brillo hemos probado uno el otro no lo hemos probado y el gris este que realmente parece un verde muy oscuro y encima el gris plata perdón o sea que puede quedar muy bonito entonces bueno la paletita bien pero dependiendo de los gustos de cada una los delineadores de consum pues sintiéndolo mucho no no los recomiendo no los recomiendo no el negro vale pero bueno delineadores negro tenemos a patas y el delineador morado sí que ha llegado a hacer su función pero el delineador rosa este sí ojo se me ve más que este en fin y el amarillo pues a ver para una cosa artística vale si no pues pues chica pues no sin embargo el iluminador me ha flipado me ha gustado muchísimo pero que muchísimo me ha gustado el iluminador y el colorete no es nada especial bien bien el colorcito bien y esas cosas pero vamos que tampoco es nada especial el labial es muy bonito muy bonito el color es precioso pero bueno tampoco tiene nada especial es un color que tampoco es vamos me entendéis no que está muy bonito sí por el precio que tiene pues cada uno me quedo con el iluminador de todo lo que he probado hoy así que nada ya me voy a quitar ya me he quitado todo lo que he encontrado por ahí por la mesa de cositas que nos faltaba por probar y nada contadme si tenéis algo de lo que he enseñado de lo que para mí ha sido hoy como nuevo pero vosotras ya lo habíais usado ya lo teníais os gusta no os gusta en fin y darle like a este vídeo si os ha gustado este ratito conmigo probando cositas y viendo cositas maquillísticas y suscribiros al canal si no lo habéis hecho que veremos un montón de cosas y nos vemos en el próximo vale chao 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 Música